¡Largaron el clásico Oscar C. Podero, la carrera del año! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el número dos, la cosita, con ventaja sobre el competidor número cinco. Un día distinto viene ganando terreno por el lado exterior, el ocho, loca impresión, enfrentan ya los últimos 500 metros de carrera en la vanguardia, lo hace por el lado exterior de la pista, el dos, la cosita, en su busca, lo hace el ocho, la impresión, y por el lado exterior de la pista viene ganando terreno, el tres por mucha plata, abierto, gana ubicaciones, el competidor número siete, la TIC, enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera en la vanguardia, siempre el dos, la cosita, por el lado exterior de la pista, corre el número tres, por mucha plata, enfrentan ya los últimos 150 metros de carrera, siempre con el dos, la joyita, la vanguardia mantiene ventaja, pocos metros para el disco, se impone el número dos, la joyita, clara ventaja, y cruzaron el disco.